Ese año me encontré sin ti, no entres que a mi idioma ni las cosas que viví. Y con la un casi bien conocí la gente, y aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y el pecho de mi voz no se alzaba tu manera, se inagulaba como el sol diciendo de que fuera y a ti te siguiera. Y el signo de tu bien a tu y en tu bendito amor. Amén. 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 Me acordaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te se quiera. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Amén.